Jenny Berenice sigue dura y curvera en caso ayudante militar de Danilo Medina. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la hora. Soy Joni Fernández, parte del staff desde su canal Alcarrizos Digital. Hoy es jueves primero de julio del año 2021. Santo Domingo, República Dominicana. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso señaló este jueves que las respuestas ofrecidas por el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, durante los interrogatorios realizados por el Ministerio Público, eran falsas o tenían inconsistencia. Este proceso, tal y como decían mis compañeros, tenía meses de investigación. Y sí, es cierto. Citamos al señor Adán Cáceres buscando respuestas que no teníamos. Pero ¿de qué nos dimos cuenta en medio del interrogatorio? Porque haciendo uso de su derecho, porque puede mentir legalmente. El 99% de las respuestas eran falsas o tenían inconsistencia, indicó la fiscal. Dijo que una de sus mentiras durante el interrogatorio apuntan a su declaración jurada de bienes, el cual afirmó que la hizo un año después de estar en el cargo sin poder justificarla. A su vez, manifestó que el domicilio del ex jefe de ayudantes militares del expresidente Medina, el mayor general Adán Cáceres, es un cuerpo del delito y sin embargo su familia continúa viviendo en él. Durante su intervención en la audiencia, expresó que el propósito del grupo de fiscales del Ministerio Público no es pisotear la dignidad de nadie. La Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce hoy el pedido de apelación por parte de los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien le fue dictada una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, acusado de encabezar un entramado militar que estafó varias instituciones del Estado Dominicano. Oigamos ahora a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso qué dice al respecto y luego haga usted su comentario. Estuvo con ustedes Johnny Fernández. Su señoría, en este proceso, tal y como decían mis compañeros, tenía meses en este tiempo. Y si es cierto, visitamos a señora Adán Cáceres, buscando respuestas que no tenían. Pero de aquel último fuente en medio del interrogatorio, de que haciendo uso de su derecho, porque puede mentir legalmente, el 99% de la respuesta era falsa o tenía niña. Comenzando por su declaración jurada, que la hizo, pese a que no dijo que la hizo una vez y llegó al cargo. ¿No es cierto? La hizo un año después, después de adquirir bienes que no pueden justificar. Pero aquí era un sumamente importante, honorable magistrado. Y es, se hablaba y se le decía una falsedad del tribunal en tanto o cuanto. Se hablaba que no se permitió que un abogado diera calidad por más de diez. Más de diez es la empresa que genera la danza. Y decir una empresa, aunque ellos dicen que es ONG y aparece en una ONG, porque esa empresa manejó y tiene inversión más de 700 millones de pesos. Y si el tribunal te hiciese, aunque no sabemos, aunque sabemos que no es la naturaleza de la casa, pudiésemos hasta ahí a verla. A ver si mentimos sobre el valor. Esas ONG que se hizo sobre el desredo, que un señor dice que a él lo desalojaron de una madrugada, diciéndole que si no se iba, que a él le iban hasta violar a sus hijos, para tomar de seno, que eran de cero. Esa ONG, honorable magistrado, que para nosotros es una empresa, ¿qué operación hacía? Y por eso nosotros hablamos de la torturación de pruebas. Que emitía el cheque a nombre de personas, muchos de ellos militares de bajo trango, y iban a una subcursal única, que era la de la Venezuela, del banco de reservas. Y cambiaban el cheque, y posteriormente de cambiar ese cheque, lo depositaban en la cuenta de único, que era empresa de la pastora.